La inflación comenzó a desacelerarse y se ubica en el 7,1% luego de haber alcanzado su máximo el pasado mes de junio. Sin embargo, los precios de los alimentos, un índice más volátil y difícil de controlar, continúa su aumento en un 0,5% en este mes de noviembre, encareciendo aún más la canasta familiar. No, sigue lo mismo alto, todo está alto, muy caro está todo, carne, los huevos, la leche, otra cosa, los salarios no suben. Tampoco. Pese a la caída de los precios de la gasolina, electricidad y gas natural, el aumento en los precios de la renta y disrupciones en la cadena de suministros debido a la guerra en Ucrania son los que más han contribuido a que la inflación sea obstinada. Los intereses de endeudamiento llegan a un rango del 4,25 al 4,50%, lo que hace difícil adquirir préstamos y ha hecho que el mercado inmobiliario se estanque o baje y que expandir un negocio sea más difícil, lo que debe conducir a menos demanda, menos contrataciones y en general una economía más lenta. Endeudarse continuamente a la medida que suben los intereses bancarios es algo que no es aconsejable por la sencilla razón de que lo que estamos comprando hoy va a subir con la tasa de interés en el futuro y con esto las responsabilidades, el aumento de personas que tendrán que recurrir a las declaraciones de bancarrotas y vemos ya que el mercado laboral también ha comenzado a desacelerarse. El índice de inflación continúa alto y lejano del 2% anual que marca la Reserva Federal como objetivo para la economía, por lo que se espera que continúen las subidas de las tasas de interés, aunque menos agresivas. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV.